¿Cómo son los comandos del chat? ¿Los tienes debajo del directo o en información si lo estás viendo en móvil, Oscarito? Tienes ahí las... 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 Me saldrá... las... los comandos Eh... David, tío, no empieces con mal pianda No queremos pantanos aquí Si no me enfado ¿Qué pasa, Marea? ¿Cómo estás? Niños comportados No hay comando de... es verdad, no hay comando de play Voy a por un mantecao, pues disfrútalo, Dani, tío No queremos pantanos en este streaming, por favor Aquí suele salir el trampero, muchas veces Lo que no he visto son panaderos Ahora... ahora me sale el panadero, ya verás Que me parto, porque me suele pasar Una hora... una hora y ya vamos en el directo Uy, macho, pues se me ha pasado volando, tío Pero volando, eh Tarito, tito, tito, tiro Vamos para allá Lol, Dani, muy cierto Las cosas como son Muy cierto Nada, no pasa nada, David, tío Exactamente, buena vibra Como dice Marea Pero es que eso no es una broma, tío Eso no es una broma Eso es un pantano, tío Para, pa, para Para, pa, para ¿Qué tal, Marea? ¿Cómo estás? Ha sido muy naughty Como has puesto en... En... en Insta Vale, trampero ¿Qué te he dicho, tío? Es el trampero, tío ¡Te lo he dicho! Si es que siempre es el trampero en este mapa Yo no sé cómo lo haces Desde que estoy de vacaciones Me duermo todos los días A las 5 o 6 de la mañana ¿Haces bien? Estoy viendo el stream desde mi PC Pues pones el stream en vertical Entras en mi canal Y en información ¿Vale? Donde pone chat Clips y cosas así Pues lo mueves Donde pone información Ahí están los... Los comandos, tío ¿Qué pasa, Baku, tío? ¿Cómo estás? Yo acabo de llegar a mi casa Después de dos días Pues nada, tío Descansa Espatúrrate ahí Tira las zapatillas por ahí Por cualquier lado Y a descansar y a disfrutar, hombre Claro que sí, tío Tengo la llave Prefiero quedarme la llave, la verdad Estoy living con mi regalo de Papá Noel Ups Vale, voy a quitar primero el tótem Así me llevo los puntetes Y luego le termino de reparar el... El generador Parece que te gusta la noche de Zico, mi equipo No es que me guste Es que para jugar Me gusta más jugar de noche Que otra cosa Y respecto al día a día O lo que sea Nunca he sido una persona de noche De salir Nunca me ha gustado salir Nunca O sea, para mí salir Es irme a tomar tapas A algún lado Estar en una terracita Tomando una Coca-Cola Un... Lo que sea Si alguien toma cerveza Pues cerveza Me tengo que ir Si no me... Si no se acaba antes el directo A lo mejor vuelvo Venga, dragón, tío Gracias por pasarte Y disfruta lo que queda del día No, no Si a mí no me molesta nadie para jugar Pero... No sé Estoy como más activo Disfruto más de los juegos por la noche No sé el por qué No te sé decir el por qué Simplemente es así Landon, muchas gracias por el follow Tío, bienvenido Feliz Navidad Yo estoy con mi fuet Mi pan con tomatito Y mi jarra calentito en casa Y viendo Twitch Que buenas Navidades Muchas gracias Wisei, tío Muchas gracias Me alegro de que te esté gustando el directo Y de que estés a gusto aquí con nosotros ¡Aaah! Digo, se la lío ¡Me las piro, loco! ¡Me las piro, loco! ¡Me las piro, loco! ¡Me las piro! 100 bits muchas gracias tío muchas gracias tío te lo agradezco un montón estoy tenso joder tío que no se escapa tío déjame en paz me está troleando verdad muchas gracias Wixey tío por los 100 pitazos que acabas de mandar te lo agradezco un montón ¿dónde está la puerta? aquí tío como me he librado chaval lol lolazo tío que me he escapado está blind totalmente tío madre mía me quiero curar yo lo siento no os voy a dar puntos me los llevo yo que para eso me curo a mí mismo vaya lolazo chaval muchas gracias tío ahí están los bitillos en el los bitazos si tienes tu insignia de 100 es verdad 4 victorias seguidas esto es inusual pensaba que me pillaba tío y además estaba dando vueltas digo me está vacilando o sea realmente me ha visto y está jugando conmigo pero es que no me ha visto en serio tío no me ha visto que es que es que es que ha sido lo flipante ¿sabes? que no me ha visto y consigo pepita tío de lujo será nuevo o jugar a su hermano o jugar a su hermano ¿sabes? esto es porque sabe que no te va a tocar la skin que mala la leche María ¿qué has tocado? María ¿qué has tocado? ¿qué has tocado? ¿qué has tocado? ¿qué hacéis? ¿por qué has tocado esto?